A juicio del economista Máximo Blanco, el gobierno prepara un paquetazo. Así lo aseveró el dirigente político, quien indicó que Venezuela está viviendo una crisis muy severa, ya que el gobierno tiene un alto déficit fiscal. No cuenta con recursos para cubrir las importaciones debido a la baja producción interna. Además tiene una deuda externa de 17 mil millones de dólares que debe cancelar este año. Por ello andan buscando recursos y tienen previsto la aplicación de un paquetazo. Quienes van a pagar los desaciertos de este socialismo es el pueblo. Estamos viviendo una época de vaca flaca. El gobierno tiene un alto déficit fiscal. No tiene los recursos para cubrir las importaciones debido a la baja producción interna. Y no tiene recursos para pagar alrededor de 17 mil millones de dólares de la deuda externa que tiene que pagar este año. En consecuencia anda buscando recursos y el gobierno va con un paquetazo. El Congreso Ideológico preparó, lo que aprobó fue el aumento de la gasolina. Este paquete tiene el aumento de la gasolina, cambio único, aumento de los servicios y endeudamiento público. El ministro está diciendo que todo lo demás va a ser aplazado. Es decir, que este paquetazo viene en cámara lenta. Pero está aprobado de facto el aumento de la gasolina. Yo digo que hasta tanto el gobierno no suspenda los 110 mil barriles diarios que le enviamos a Cuba. No podremos hablar del aumento de la gasolina. Hasta tanto el gobierno no deje la regaladera que hace otros países, no debemos hablar del aumento de la gasolina. Y hasta tanto el gobierno no explique cuál va a ser el destino de los 12 mil millones de dólares que vamos a tener por el aumento de la gasolina. ¿En qué lo va a gastar? No podemos hablar permitir que se aumente la gasolina porque vivimos en un país petrolero y los venezolanos tenemos derecho a recibir algunos beneficios. El pueblo no puede pagar la irresponsabilidad de un gobierno que sabe que vivimos en una economía inflacionaria y que no tomamos las medidas, por ejemplo, para anualmente aumentar le quisiera medio a la gasolina. Tenemos 18 años en un país inflacionario sin tocar ese bien y ahora pretende aumentarlo que va a producir un precio de un garrochazo, de un salto de canguro que va a generar una alta inflación y quienes van a pagar los platos rotos es el pueblo. De igual forma Blanco catalogó como un desacierto la venta de la empresa Cicgo por parte del Ejecutivo Nacional, una empresa que produce 450 mil barriles de petróleo crudo productiva que genera dividendos al país. Inscrito dentro de esa misma escasez de recursos, el gobierno se está enredando con China, el gobierno tuvo unas reuniones, el ministro Ramírez, en Europa y las va a tener en Estados Unidos buscando emprenderse con el Fondo Monetario Internacional y tiene que tomar algunas medidas para que la banca le preste dinero, pero van a terminar vendiendo y ya dieron la orden y está circulando y ya le avisaron a todo el personal que trabaja en Cicgo en los Estados Unidos, van a vender a Cicgo. Cicgo es una empresa venezolana que tiene tres refinerías, que tiene tres oleoductos, que tiene 16 mil estaciones de servicio en los Estados Unidos, que procesa 750 mil barriles diarios, que nosotros le enviamos todos los días y nos lo pagan 450 mil barriles de petróleo crudo, que lo procesan allí y que nos lo pagan diariamente y que además nos envían utilidades, que es una botica de leche que le entra todos los días a los venezolanos, vamos a proceder a venderla y esa venta de Cicgo que son unos 10 mil millones de dólares o alrededor de unos 15 mil millones de dólares apenas alcanza para pagar la deuda externa. Es decir, se nos va a ir ese dinero, se nos va a ir esa cubrecita que alimenta la economía venezolana, que alimenta el presupuesto venezolano sin de un solo tiro y vamos a quedar sin nada. Eso es una locura lo que se va a hacer vendiendo esta empresa, que es una empresa productiva, que es una empresa rentable.